Voy a presentar la posibilidad de un modelo basado en el concepto de recursos educativos abiertos que pueda ayudarnos a que se produzca ese cambio dentro de las aulas. No significa que sea el único modelo, ni la única definición, ni la única herramienta posible, pero sí me gustaría presentároslo para que al menos lo tengáis en consideración. ¿Vale? Cuando hablamos de recursos educativos abiertos, siempre empiezo por preguntar qué son los recursos educativos abiertos. Porque muchas veces tenemos una idea que no es la idea correcta, o al menos nos aproxima todo lo que debería aproximarse a los recursos educativos abiertos. Y como soy un profesor de matemáticas, y yo le agradezco mucho la presentación de expertos, pero no, yo soy un profesor de matemáticas de secundaria. Mi tercero de la ESO, pues es el curso que me traía loco, segundo de la ESO empezaban a traerme loco, y primero, que eran tan pequeñitos, pues bueno, los sabía llevar más o menos. Los bachilleratos ya, uff, eso ya era otra cosa. Pero bueno, yo como soy profesor de matemáticas, siempre empiezo por la definición. Los de matemáticas somos así. Entonces, para explicar qué son los recursos educativos abiertos, siempre tomo como referencia la definición. Al menos esta definición que estáis viendo ahí. Materiales de enseñanza, formativos o de investigación en cualquier soporte digital o de cualquier otro tipo, que sean de dominio público o que hayan sido publicados bajo una licencia abierta que permite el acceso gratuito, así como el uso, modificación y redistribución por otros, sin ninguna restricción o con restricciones limitadas. Definición dada por la UNESCO. Hay muchas otras definiciones. Y que posiblemente os haya dejado fríos y frías. Y diréis, ¿y esto qué es? Bueno, pues vamos a intentar explicarlo. ¿Vale? En realidad, son cosas muy sencillas y que se entienden muy bien. Bien, dentro de la definición amplia de los recursos educativos abiertos, nosotros hemos concretado esa definición en la parte que nos interesa. Nos interesa no los recursos educativos abiertos como documentos de investigación, sino los recursos educativos abiertos como materiales de enseñanza. Teniendo en cuenta que consideraremos recursos educativos abiertos o materiales de enseñanza, cualquier recurso que haya sido hecho y pensado para llevarlo al aula, pero también cualquier otro recurso que, aunque no haya sido pensado para el aula, nosotros lo podemos utilizar en el aula. Por ejemplo, nos vamos de excursión, sacamos una foto o un vídeo de la naturaleza, pues perfectamente podríamos utilizarlo en nuestra aula para explicar lo que son los árboles, el otoño, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que no está pensado para utilizar como recurso educativo, también entraría dentro del concepto de recurso educativo abierto. Otro ejemplo, una noticia en un periódico. Obviamente no está pensada como un fin educativo, pero nosotros en determinado momento, por contextualización en el aula, pues podemos utilizarla para tratar determinadas cosas. Con lo cual, dentro del concepto global de recursos educativos abiertos, nos vamos a restringir y nos restringimos a aquellos materiales que están pensados para la enseñanza. Hay otro concepto que es muy importante, el concepto de abierto. ¿Abierto qué significa? Bueno, alguno podría pensar, pues, abierto, una puerta abierta, no sé. Abierto no es tan solo que sea un recurso gratuito, que lo es, sino que también es un recurso de libre acceso. Eso significa que nosotros, como docentes, podemos acceder a esos recursos sin necesidad de registrarnos en ninguna plataforma. Vamos a acceder a esos recursos encontrándolos por Internet o en plataformas específicas. Y lo que es más importante, nuestros alumnos y alumnas van a poder acceder a esos recursos en las mismas condiciones, incluso pudiendo descargarlos. Y esto también es muy importante. Además, tienen otra cualidad, que es la de que van a estar preparados para compartir. Eso significa que tienen que estar necesariamente dotados de unas licencias, de manera que, si yo publico un recurso, le permita, con determinadas restricciones, a un compañero o compañera mía de otro centro escolar poder acceder a él y poder modificarlo. Entonces, por eso los recursos educativos abiertos, el término compartir y preparados para compartir, es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros le ofrecemos a nuestros compañeros y compañeras la posibilidad de utilizar lo que nosotros hemos hecho. Además, tienen otra cualidad, ya para terminar, que es la de que tienen que estar preparados para ser modificados. Yo creo que todos y todas, por nuestra experiencia de aula, nos interesan no materiales en estos momentos que sean cerrados, sino materiales que nosotros podamos modificar. Fijaros en el libro de texto tradicional. Yo no sé, a lo mejor yo era una persona o un docente raro, pero cuando tenía y me ponían un libro de texto, pues yo había determinados temas o partes del tema que lo explicaba con ese libro de texto y había otras partes que o sacaba fotocopias o cogía mis apuntes o ponía ejercicios para refortar, que a lo mejor en ese libro no estaban. Es decir, ¿por qué no trasladamos nuestra experiencia normal de aula al contexto digital y elaboramos unos contenidos que, de una manera sencilla, puedan ser modificados? Esto es una de las propiedades básicas de los recursos educativos abiertos, con todas las que he dicho anteriormente. En definitiva, lo que plantea David Welling en su definición de los recursos, bueno, en realidad no es exactamente definición de recursos educativos abiertos, sino definición de open content, contenido abierto, que es la regla de las cuatro R's. Queremos recursos que se puedan usar con cualquier propósito, que se puedan distribuir, que se puedan revisar para enriquecerlos y que se puedan mezclar y modificar con otros. Además, añade, hace dos años David Welling, añade la quinta R, que es la de recursos en los cuales la fuente, es decir, el contenido en sí, pueda ser modificado y nosotros, de una manera sencilla, podamos modificar. Es lo que llaman venir dotados de la fuente. No sé si esto lo habéis entendido, pero bueno, fijaros, un PDF, para explicarme, un PDF es difícil modificarlo, ¿sí o no? Estáis conmigo. Un archivo de texto, un doc, X, es más fácil modificarlo. Bueno, pues a eso me refiero, que estén preparados para modificar. No voy a dar PDFs, porque eso es muy complicado de modificar, hay que saber bastante, tener una aplicación específica, sino que voy a dar la fuente, el doc, X, ¿vale? Aunque no vamos a trabajar, o no tenemos por qué trabajar con procesadores de texto. En definitiva, si os dais cuenta, estamos hablando de recursos educativos abiertos y podéis tener en la mente contenidos, 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 pero no. No, estamos hablando de recursos educativos abiertos y estamos hablando de contenidos, pero también estamos hablando de software, porque esos contenidos tienen que estar colgados y publicados en algún sitio y tienen que ser modificados con alguna herramienta y también estamos hablando de compartir, estamos hablando de licencias. Es decir, cuando hablamos de recursos educativos abiertos, entre otras muchas cosas, estamos hablando de estas tres cosas, al menos de estas tres cosas. Y, claro, cuando sobre una definición y sobre un concepto nosotros intentamos concretar y como docentes empezamos a preguntarnos qué es lo que nos interesa de, al menos, por empezar por algún lado, de esos contenidos. Y esa es la pregunta principal. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cómo queremos que sean esos contenidos? Nosotros hemos llegado a la conclusión de que, al menos los que trabajamos en el centro, nos interesan contenidos que tengan estructuras amplias. Fijaros en una cosa, estáis relacionados con las TIC y cuando digo estáis relacionados con las TIC sabéis a lo que me refiero. ¿Habéis encendido un ordenador alguna vez en vuestra vida? ¿Sí? ¿Hay alguien que no? Vale. En materia educativa hay una tendencia, o ha habido una tendencia que consistía en que los recursos que se generaban eran recursos de una cobertura curricular muy pequeña, con la idea de que esos recursos se fuesen pegando unos a otros, de manera que el docente, como tenemos muchísimas horas libres y, vamos, nos sobran horas libres y no tenemos nada que hacer en casa, pues íbamos pegando en nuestros ratos libres de una manera desinteresada y, como no tenemos nada que hacer, esto es una… La Administración ya se ha ido, no del todo. Pero, bueno, hay que dejarlo caer por sí. Bueno, pues eso, que íbamos generando nuestros propios materiales porque íbamos juntando piecitas. Entonces, hombre, llegamos a la conclusión de que no necesariamente. Es muy loable la gente que lo hace, pero a lo mejor ese no es el objetivo de un docente, ¿no? Bueno, pues si podemos dotar de ese material que esté ya prehecho o preconfeccionado, pues sería a lo mejor más interesante porque, sobre todo, pues bueno, no nos entraría el síndrome del folio en blanco, sino que podríamos empezar a partir de algo y nos facilitaría la vida. Entonces, nosotros pensamos que las estructuras tienen que ser amplias, de manera que sea rentable ese periodo de estudio, de ese contenido, y sea rentable en relación con el tiempo de aplicación en el aula. Nos interesaba también que esas estructuras amplias, que yo puedo modificar o no, dependiendo de mi interés y mi realidad de aula, fuesen, como decíamos antes, modificables, de manera que pudiésemos modificar pequeñas cositas o no. En esta diapositiva, fijaros, hay una pequeña modificación, no es muy significativa, sino es una modificación, a lo mejor de atención a la diversidad en el aula, o de que directamente un grupo observamos que tiene un determinado interés que otro grupo no lo tiene, una contextualización que hagamos, y entonces nos resultaba muy interesante que esas estructuras amplias fuesen fácilmente modificables. Además, teníamos también la necesidad de que, bueno, pues por mi propia realidad de aula y mi propia realidad de grupo, yo pueda eliminar determinadas cosas. No solo por el hecho de eliminarlas, sino por el hecho de que a lo mejor esas cosas las pueda utilizar en otras partes que me interesen. Si yo tengo un bloque amplio que quiero utilizar en mi aula, ¿puedo utilizarlo o no? Imaginaros que no lo quiero utilizar, pero hay ahí unas rúbricas de evaluación que sí me interesan. Me interesa, a lo mejor, extraer esas rúbricas y quedarme con las rúbricas. Y a lo mejor el contenido yo, no, porque yo tengo otro mucho mejor. O, sinceramente, no voy a evaluar por rúbricas y las quito directamente y evalúo por la cosa. Nos interesa esa propiedad. En esas estructuras amplias. Y también la propiedad de poder modificar grandes partes o partes significativas. Es decir, nos interesan estructuras muy flexibles que ya estén hechas y que tengan un planteamiento inicial, pero que sean totalmente modificables, de manera que me pueda quedar o pueda incorporar todas aquellas cosas que me interesan por mi propia realidad. Incluso, dentro del concepto de remix, me interesaría que esas estructuras amplias pueda juntarla con otras estructuras amplias. ¿Por qué? Porque así desarrollaría todo el currículum y con un menor coste en cuanto a mi trabajo y a las horas de desempeño que yo he hecho en mi trabajo a la hora de tratar el contenido para planteárselo a mis alumnos. Yo, cuando hablo de contenidos, me estoy refiriendo a propuestas. No es el contenido tradicional, sino me estoy refiriendo a propuestas que yo le puedo hacer a mis alumnos y alumnas en el aula. Es decir, con todo esto, lo que estamos intentando, o al menos nosotros pensamos, es que se están rompiendo determinados mitos que había hasta ahora. El primer mito es que los docentes, como docentes, somos meros consumidores de contenidos en los cuales no tenemos ninguna capacidad de transformación, que sería el método tradicional, el concepto del docente tradicional. Nos dan el contenido y nosotros nos apañamos como podemos. Hay otro concepto que también rompe la idea de los recursos educativos abiertos y es la del docente que crea sus propios recursos desde cero. Es, como decía antes, muy loable y hay que ponerlo en valor. Es más, tiene que reconocerse ese hecho. Pero a lo mejor no es el objetivo general que debemos exigir o pedir a todos los docentes. ¿Por qué? Porque no. Estas cosas es más difícil de explicarlas que ver la realidad. No es algo exigible que todos hagamos nuestros contenidos desde cero. Porque, entre otras cosas, si introducimos el nuevo concepto de estructuras amplias que yo puedo modificar, pues ya no tengo necesidad ni de tomarlo tal cual está, podría modificarlo, ni de hacerlo siempre e inventar la rueda una y otra vez. Con lo cual, aquí, dentro de los recursos educativos abiertos, se introduce este concepto de que, bueno, no hay que empezar todo desde cero, no es una losa que se nos impone en el aula, sino que es una cosa flexible, una plastilina que nosotros vamos a poder amoldar si queremos, si no queremos tampoco, es necesario. Podemos amoldar a nuestra realidad de aula. Hay otra parte de, siempre que se habla de las TIC, yo creo que siempre nos olvidamos de la parte metodológica. Vemos las TIC como algo que está ahí, pero cuando hablamos de contenidos también tenemos que referirnos a la metodología que lleva o plantea esas propuestas de aula y la parte metodológica. Hay que pensar que hasta estos momentos, y vosotros fijaros en vuestra proyección con el uso de las TIC. Aquí se hablaba, hablaban antes de la capacitación docente. Yo creo que es lógico plantear itinerarios y plantear proyección y progresión en la capacitación docente, pero los que ya tenemos un recorrido, todos, yo creo que vosotros y vosotras también, lleguéis a la conclusión siguiente, es decir, bueno, tengo que saber encender el ordenador, tengo que saber algo, pero después, cuando yo llego al aula, ¿qué es lo primero que hago? Yo lo primero que hice fue decirle a mis alumnos que consultasen una web. Yo creo que es una cosa, para los que empezamos en estas cosas de las TIC en el aula, lo de consultar una web es el primer paso que se suele dar. Bueno, encender el ordenador, pero después viene consultar una web. Alguno podría decir, bueno, pues vamos a hacer un documento de texto, ¿vale?, que son los pasos básicos, es decir, el alumno sigue siendo un espectador de algo que le presentamos y que él puede leer, comprender o no. Un siguiente paso sería la realización de ciertos o pequeños procesos de investigación. Estoy hablando desde un punto de vista metodológico y de integración de las TIC con esa metodología. Es decir, le podemos decir, pues investiga sobre fulanito de tal o haz un trabajo sobre esta cosa. Ahí nos damos cuenta de que copiar-pegar no es algo que solo sepamos nosotros, sino que ellos también lo saben. Bueno, sucede. Y ahí nos podemos frustrar y decir, esto de las tecnologías no va a ningún lado, desisto. O podemos pasar un paso a una fase posterior, que sería que ellos, a través de propuestas, empiecen a realizar productos. Y nosotros le hagamos un seguimiento de cómo se realiza ese producto y ellos presenten y publiquen los productos, ellos sean parte activa, que sería la fase de culminación de este aspecto de actividad de los alumnos dentro de la incorporación TIC y dentro de esas nuevas metodologías o metodologías activas. Os dais cuenta de que, en realidad, esto los expertos lo dividen y lo plantean como muchos modelos con nombres muy extraños, pero que, en realidad, es una consecuencia lógica si nosotros estamos pensando en que los roles ayudados por las TIC en el aula pueden cambiar. Y sería un paso lógico. No es que sea un paso sencillo, ojo, pero sería un paso lógico. Entonces, ¿qué tipo de recursos nos encontramos? Pues, fundamentalmente, dentro de los recursos educativos abiertos y, en realidad, dentro de los recursos nos encontramos recursos del primer nivel. Es decir, recursos donde el alumnado es un mero espectador. Después también hay recursos de preguntas-respuestas. Estas preguntas-respuestas genéricas de... Te hago una pregunta, contesta A, B, C. También hay mucho de ese tipo. Pero yo creo que el paso siguiente que debemos dar es plantear propuestas en donde esa parte de participación y ese cambio de rol entre profesor y alumno, entre docente y alumno, se produzca o, al menos, se plantee de una manera inicial y poco a poco. Por eso, aquí, ¿qué os quiero decir? Que, bueno, cuando la gente habla en etéreo y en abstracto de creatividad e innovación, yo creo que, bueno, hay gente que está más dispuesta a la creatividad y a la innovación, hay gente que está menos dispuesta, pero lo que quiero decir con esta diapositiva es que no es una mutación genética. Es decir, todos podemos propiciar que nuestros alumnos sean creativos e implementar determinadas técnicas innovadoras, pero siempre pensando que todo eso va a partir de que nosotros tengamos un conocimiento de nuevas metodologías o de qué significan esas metodologías. Porque si tenemos el planteamiento de clase tradicional expositiva, pues difícilmente tendremos o podremos llevar a cabo procesos de innovación y, mucho menos, procesos de creatividad en nuestros alumnos. Con lo cual, fijaros, gran parte de esos procesos que deben ser necesarios en nuestros alumnos y que debemos fomentar, sobre todo para que completen o adquieran las competencias básicas del siglo XXI, son procesos que tienen, o al menos nosotros suponemos, que tienen como fundamento esas aplicaciones metodológicas que propicien que ellos sean creativos y que ellos hagan cosas diferentes y que tengan determinada libertad para hacer ese tipo de cuestiones. Con lo cual, metodología, 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 y seguiríamos de aquí al infinito. Esa es la parte fundamental. Esas dos partes, metodología y definición de la estructura, nos llevan de una manera rápida al software. Si ya tenemos determinada cómo deben ser esos contenidos, vamos a hablar de software. Bueno, y aquí nosotros hemos tenido que apostar. Y esto es hacer apuestas. No significa que sea la mejor. Posiblemente alguien diga, pero a mí eso no me gusta. Pues vale, utiliza otra. Pero nosotros tuvimos que apostar. Dentro del software, nosotros tomamos como referencia una herramienta, Excel Learning, y a partir de los desarrollos, ya que era una herramienta de software libre que venía de Nueva Zelanda, hicimos adaptaciones sobre la herramienta inicial y empezamos a desarrollarlo en una comunidad de desarrollo de software libre. En estos momentos sigue en desarrollo. Se han conseguido muchos avances con respecto a la herramienta original, que había dejado de desarrollarse desde el 2008, y se ha estado desarrollando muchas cosas. No tiene, en la estructura es muy parecida, pero no tiene nada que ver con la herramienta original. ¿Por qué elegimos esta herramienta? Una, porque ya venía hecha, no había que hacerla desde cero, era adaptable, y además nos iba a permitir hacer todas esas cosas con los contenidos de las que os he hablado. Esos procesos de modificación, adaptación, etcétera, etcétera, etcétera. Además, como se forma alrededor de la herramienta una comunidad de software, hay muchas personas que colaboran en los desarrollos, en los testeos, etcétera, etcétera, etcétera. No significa que, con esto quiero decir, que si hay alguna persona en el público o alguna persona en el público que quiera colaborar, estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración, totalmente desinteresada. Vamos a grabar, que si hay alguna persona presente en la sala o alguien conoce a alguien que quiera colaborar en el desarrollo de manera desinteresada, puede hacerlo perfectamente, estamos abiertos a ello. Es una parte importante. Cuando hacemos economía, hacemos presupuesto, de cuánto nos va a llevar desarrollar esas partes de la herramienta, pues es que es muy bajo, es muy bajo. Pero es una herramienta muy potente, con muy poca inversión. Estamos hablando de, en España, en toda España, más de 300.000 instalaciones. Estamos hablando en el mundo de más de medio millón. Y, bueno, no voy a decir los presupuestos porque de coña. Pero, bueno, como también se va a grabar, que cualquier tipo de ayuda es bienvenido. Y aquí ya también hago yo mi speech y pido. Ahí hablamos de Procomún. Ya hemos entrado, además de ser una red social, es una plataforma que está basada en Drupal. Es software libre también de esa plataforma. No he dicho que Excel Learning es software libre también. Todo va muy relacionado. Drupal es una plataforma, bueno, como gestor de contenidos, es muy potente, pero tiene la misma licencia que un WordPress, que un Joomla. Vamos, son modificables y se pueden instalar. Si lo queremos hacer, desde un punto de vista personal, no es recomendable porque estaríamos construyendo un rascacielos para una cosa pequeñita. Por eso son las instituciones las que se encargan de, en principio, afrontar estos grandes proyectos, ¿no? Porque son herramientas muy potentes. Pero la idea fundamental es que nosotros venzamos ese concepto que teníamos un poco arcaico de los autores. Nosotros podemos ser autor, y dentro de una plataforma de recursos educativos abiertos, lo deseable, al menos desde nuestro punto de vista, que no quiere decir que sea el correcto, es que un autor tenga la posibilidad de publicar los contenidos. A su vez, el autor pueda modificar sus propios contenidos. Porque, imaginaos, a todos se nos ha colado una tilde. Y te das cuenta y dices, voy a modificar porque tengo un error. Pues tengo que tener esa capacidad de modificar ese contenido que he subido. Modificar o porque quiero ampliarlo. Con lo cual, estoy haciendo un proceso de actualización del contenido, una revisión continua, que a su vez la vuelvo a publicar. Pero también hay que introducir el concepto del contribuidor, que sería aquella persona que toma como referencia un recurso que ya está publicado y tenemos que darle la posibilidad de que enriquezca ese recurso para que haga un proceso de creación. Muchas veces esos enriquecimientos serían simples y no sería un proceso creativo en sí, pero sí podría darse el caso. Ese proceso de creación, en realidad, podría publicarlo y, a su vez, en esa nueva publicación o obra derivada de la original, entraría ya en el bloque de arriba, de autoría. Con lo cual, podría, a partir de su obra modificada, que ya tiene partes de esa persona, hacer todo el proceso que haría un autor normal. Ese es el objetivo al cual queremos llegar, que aún no está, pero que se van dando pasos, al menos en Procomung, sobre todos estos procesos que queremos. Porque el objetivo final es tener una tecnología lo más sencilla posible. Si os dais cuenta, aquí hemos hecho cosas raras. Me he descargado el recurso. He tenido que instalar en mi ordenador una aplicación con la cual modificarlo. ¿A dónde vamos? Y espero que en dos meses esté ya. Vamos a que la aplicación ya esté en la nube, esté al lado de Procomung, o esté disponible para cualquiera que la quiera instalar, en nube, con lo cual no haya que instalar, de manera que un recurso que yo quiera modificar dentro de Procomung tenga la opción de editar. Se me abre la herramienta, modifico, y la herramienta ya me va a decir con esta modificación quieres publicarle en el mismo enlace o un enlace nuevo. Es decir, simplificar al máximo ese proceso que estábamos comentando antes de autoría, modificación, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo. Por último, os voy a hablar muy brevemente, porque esto daría mucho que hablar, sobre la última pata. ¿Nos quedan cinco segundos o cinco? Ah, cinco segundos. No me da tiempo. Bueno, pues cinco segundos, hombre. Sobre las licencias. Todo esto tiene sentido dentro de un ecosistema de recursos educativos abiertos si utilizamos licencias adecuadas. Si yo a mi contenido le pongo un copyright, significa que cualquiera… Fijaros cómo es el copyright de malo. El copyright es malo para los recursos educativos abiertos, el copyright es azufre. O sea, pero malo como un dolor. De verdad. ¿Por qué? Porque el copyright dice que cualquier persona que vea ese contenido no podrá enseñárselo a otros sin el permiso del autor, entre otras cosas. Y nosotros estamos hablando de justo lo contrario. Es decir, estos contenidos se los dejamos a nuestros compañeros que lo vean de manera abierta. Podemos poner restricciones. Incluso podemos poner la restricción de que yo dejo que fulanito lo utilice en clase. Sin ningún problema. Eso sí, que no lo venda. Bueno, vale. Bueno. Vale. Es lícito. ¿Vale? Que no haga negocio con él. Vale. Incluso eso. Pero si a mí me menciona y lo comparte de la misma manera, pues a lo mejor es el Estado idóneo dentro de los recursos educativos abiertos. Hay mucho debate con respecto al uso no comercial de los recursos que generamos los docentes, incluso dentro de la misma Creative Commons. Hay un debate serio del verdadero significado del no comercial. Pero pensad que las licencias, dentro del contexto de estas plataformas o de estos ecosistemas de recursos educativos abiertos, las licencias, con esta analogía, no son más que el alimento que nutre a los peces, que son los recursos. Si nosotros utilizamos una licencia inadecuada, una licencia muy restrictiva, lo que vamos a conseguir es que ese alimento, los recursos de los cuales vamos dotando a la plataforma, sean incompatibles entre ellos. Con lo cual, dentro del semáforo general de lo que se denominan licencias Creative Commons, hay otro tipo de licencias, no voy a entrar porque supongo que las Creative Commons os suenan por lo menos, son bastante habituales. Dentro de las licencias, lo recomendable para que nuestros pececitos estén gordos y sanos y saludables, es que se utilicen sobre todo las de la parte verde, que son las denominadas licencias de cultura libre. Aunque, como decíamos antes, hay mucho debate en torno al uso del no comercial y cuál es el significado. Con lo cual, se nos puede plantear problemas si utilizamos muchos no comerciales, porque serían incompatibles con los que no llevan un no comercial. Pero, bueno, esto ya son cosas… Si tuviésemos muchísimos recursos y todos estuviésemos implicados en la creación de recursos, yo, para mí, que el problema fuese este. Bueno, pues ya se resolverá el problema y ya haremos cosas intermedias. Pero, al menos, tomarlo en consideración a la hora de acceder a este tipo de recursos. Requiere formación, obviamente, conocer qué es esto de las licencias y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos exponiendo a nuestros compañeros para que utilicen nuestros recursos. Pero es un tema importante en cuanto a cuestiones legales. ¿Por qué? Porque, como decía antes, si mezclamos licencias muy restrictivas en un mismo ecosistema, le damos veneno, porque vamos a hacer que los recursos no se puedan modificar. Tened en cuenta una cosa. En estos momentos, según la última encuesta de Creative Commons a nivel mundial, el mayor número de recursos que existen en el mundo tiene una licencia BYSA, reconocimiento, compartir igual, o BY. Fijaros en Flir, fijaros en Wikipedia, fijaros en muchas cosas. La mayoría de las fotos que salen en Flir son BYSA en estos momentos. Wikipedia es BYSA. Esto no quiere decir que en el contexto académico del Estado no sea la mayoritaria, pero a la hora de utilizar imágenes, vídeos en vuestros recursos, pensad que vais a encontrar más utilizando un BYSA, aunque nos parezca raro y podamos discutirlo. Pero bueno, utilizar después la que consideréis oportuna. Con esto, y ya termino, quiero decir lo siguiente. Y ya termino. Excepto en los exámenes, copiar es bueno. En los exámenes, bueno, si no te cazan, a veces. Pero, entendiendo la copia dentro de este contexto, entendiendo la copia legal, con una licencia adecuada que permita la copia. Porque en el fondo lo que estamos haciendo no es más que la construcción del conocimiento que hemos tenido desde que somos seres humanos. Vamos construyendo a poquitos. Vamos aportando sobre nuevos descubrimientos. No es lógico que cuando hablemos de materiales educativos, que en el fondo es conocimiento, que nos restringamos y pongamos vedas y vallas a algo que es normal. que es que nosotros entramos o consultamos a un compañero y le decimos tú esto cómo lo explicas, tú esto cómo lo haces en el aula. A la hora de plasmarlo en un contenido o de una propuesta, lo lógico es que, bueno, pues se le reconozca. Esto me lo dijo fue un alito de tal. Enhorabuena, ha sido de gran ayuda. Pero que nosotros podamos construir también a partir de eso. Con lo cual, en este sentido, pensad que no os dé reparos. La copia es buena cuando hay una licencia que permite esa copia. Además es saludable porque construimos y aportamos. ¿Vale? Y con esto termino, con última reflexión. Pensad también en otra cosa. Llamemos los recursos educativos abiertos, llamemos los libros digitales, llamemos los soportes, no sé, todas estas palabras y palabras que nos inventamos últimamente. Al final, tenemos que tener muy claro que el único objetivo es mejorar la educación en el sentido de que, no porque mejoren sí mismas, sino porque nuestros alumnos salgan mejor formados como ciudadanos y también como personas y ciudadanos de la sociedad en la cual van a vivir. ¿Vale? sean personas ciudadanas en un Estado democrático y, por tanto, sepan, tengan espíritu crítico, sepan desenvolverse, sepan trabajar en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el verdadero objetivo objetivo de todas estas propuestas raras que se van haciendo y todas estas construcciones. Si alguna de ellas no cumple ese objetivo, la conclusión que debemos hacer es que son malas propuestas. y siento haber estado mucho más tiempo del que me correspondía, ¿no? Espero que no os hayáis aburrido, no hayáis cabeceado en exceso. Ahora tenemos el café maravilloso que nos restituirá. Y nada, muchísimas gracias a todos y todas por... Aplausos. 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 Aplausos.